¡Vamos a ver! España con más de 60 millones de turistas. Es el lugar donde la mayor parte de los fugitivos buscan y consiguen esconderse. Como casos hay, ejemplos para ello. Ricardo, todos tenemos en mente a Tony King. Tony King, que era fugitivo del Reino Unido. Y que, bueno, entre los turistas y además británicos... Estaba en busca y captura, efectivamente. Y bueno, pues al amparo, como bien dices, de esos 60 millones de turistas, que es nuestra primera industria nacional, vino a España, vino a la zona de la Costa del Sol, se mimetizó en el ambiente con la colonia inglesa y aquí lo tuvimos hasta que efectivamente cometió los dos crímenes matando a Rocío Banikov y Sonia Caravantes. Esa es la causa, en mayor grado, por la que tenemos mayor número de fugitivos. Sí, no porque les queramos, sino porque somos la península... Porque encuentran el caldo de cultivo para poder, como bien decías, mimetizarse. El concepto es península ibérica, es decir, formamos parte de la península ibérica, junto con Portugal, con esa entelequia que se llama Gibraltar y también con Andorra. Somos península ibérica. Y eso significa que tenemos todo lo bueno de la península, es decir, tenemos sol, tenemos la primera industria que es el turismo, tenemos Baleares, tenemos Canarias, Ceuta y Melilla, aunque estén ya en el continente. Estamos a 15 kilómetros del Magré, tenemos el estrecho de Gibraltar y todo eso conforma, además de aeropuertos internacionales, puertos, conforma una sociología muy, muy concreta y sobre todo... Y muy apetecible y buscada para los fugitivos. Claro, y sobre todo que somos frontera sur de la Unión Europea y de libre circulación del espacio Schengen. De tal modo que cuando alguien, un fugitivo, llega a España, está ya, como es natural, con libre circulación en el resto de Europa. Ese es el motivo de que España esté en la lupa de los fugitivos, no otro, claro. Bueno, las fuerzas de seguridad, los cuerpos de fuerzas de seguridad, como siempre la Policía Nacional nos abre sus puertas, Ricardo. Y nuestra compañera Esther Bermejo ha conseguido que podamos hacernos cuenta de lo que significa la busca y captura, efectivamente, de fugitivos, que es el tema del que va a hablar Ricardo. Los fugitivos, esa imagen que tenemos de ellos, de la persona que escapa de la justicia, para aclararnos la figura, aquí tenemos, contamos de nuevo con la Policía Nacional. Queremos saber un poquito cómo trabajáis cuando os llega la notificación que hay una persona que está escapada de la justicia. Bueno, pues efectivamente, cuando una autoridad judicial, un juez, dicta una orden de búsqueda de una persona, esa orden se graba en los sistemas informáticos de los cuerpos y fuerzas de seguridad. De manera que cuando cualquier dotación en la calle procede a la identificación de una persona, se pueda constatar si sobre la misma existe alguna reclamación. Está siendo buscado porque está pendiente de ser condenado, de asistir a un juicio o de cumplir una condena, incluso. ¿Son personas que están continuamente moviéndose o una vez que escapan, mantienen la residencia en el mismo lugar? Bueno, eso va a variar un poco en función de cada persona. Hay gente que efectivamente, bueno, pues si hablamos de grandes delincuentes internacionales, van a tener mayor movilidad que a lo mejor un delincuente de más bajo nivel, que va a intentar, pues bueno, aprovechar la infraestructura que pueda tener en un entorno familiar o de su ciudad para permanecer oculto. Y esa imagen que tenemos, que cambian de aspecto el pelo, imagen física, ¿realmente sucede así? Sí, 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 es lo que me refería anteriormente. Cuando, bueno, pues estamos hablando de un delincuente de primera línea, por ejemplo, pues bueno, tienen recursos efectivamente para poder cambiar e intentar cambiar de identidad, de aspecto físico, efectivamente. El día a día, el que tenéis vosotros de trabajo, ¿cómo es? ¿Se le persigue a la persona sospechosa? ¿Se identifica? ¿Cómo? En relación a los fugitivos, a las personas que están siendo buscadas, se pueden dar dos situaciones. Que se conozca más o menos dónde pueden estar, pues tener informaciones, pues bueno, pues a través de otras unidades policiales, de que la persona que se busca está en una ciudad determinada, con lo cual se establece ya una investigación concreta para localizar a esa persona, como cualquier investigación por cualquier unidad policial. Y luego está la persona de la que se desconoce totalmente su paradero, que es lo que me refería anteriormente, sus datos son grabados en las bases informáticas para que cuando sea identificada en el lugar que sea, se sepa que tiene una reclamación judicial pendiente. ¿Y es complicado dar con la persona? Pues sí, en ocasiones, yo no diría que imposible, pero en ocasiones es muy complicado. Hay personas que consiguen permanecer ocultas durante muchos años. Tuvimos un caso el año pasado aquí en Valladolid, una investigación que se llevó una brigada, que se detuvo en Sevilla una persona que llevaba 18 años escondida, fugada. Además, dándose la circunstancia de que le quedaban dos meses solamente para que prescribiera la condena que tenía pendiente y gracias a su localización, pues ha tenido que cumplir ahora la condena de 20 años que tenía por cumplir. Ha cumplido, como digo yo, dos condenas. Qué satisfacción, ¿no?, dar con una persona y que realmente se pueda dar el hecho de que realmente cumpla la condena. Efectivamente, los casos más, hombre, los que más satisfacen son... Porque a veces las detenciones, pues bueno, se vienen motivadas porque una persona se le tiene que notificar alguna comunicación y no se la localiza. O sea, a lo mejor no es un motivo, lo digo bajo el punto de vista policial, tan grave como una persona que ha cometido un delito, en este caso que comentaba era una violación, un delito grave, ha sido condenado. Tiene que cumplir esa condena y está escondida. Lógicamente es muy satisfactorio poder localizar a esas personas y hacer que cumpla esa condena. Y satisfacción para nosotros es contar con la Policía Nacional y que nos expliquen su día a día, cómo trabajan. Bueno, pues gracias a nuestra compañera Esther Bermejo y por supuesto a la diligencia y a las facilidades que nos dan desde el Cuerpo Nacional de Policía. Ricardo, hablar de la diferencia entre refugiado y exiliado y fugitivo penal. Pero no son fugitivos, mucho menos penales en absoluto. Es un exiliado que huye de una dictadura y no tiene nada que ver con un fugitivo de la justicia punitiva, es decir, un fugitivo penal, ¿verdad? Alguien que está en busca de captura por un crimen. Ahí está. Y que solo se produce cuando hay quebrantamiento de condena o inasistencia a un juicio también. Es el origen, efectivamente, más habitual del fugitivismo, porque no vuelven a prisión, porque no comparecen en los juicios, pero no solamente en los juicios, sino muchas veces el juez le llama para ser oído en declaración, no comparece o no le llega a la citación, como muy bien ha dicho el inspector jefe de la jefatura, y terminan en busca y captura. Y hay gente que se sorprende cuando un policía, de cualquier cuerpo, ¿verdad? Porque un fugitivo... O sea, ¿un policía cualquiera puede...? Cualquier policía. Es decir, que no tiene que estar dentro de un grupo específico de localización de fugitivos, ¿puede prender...? No, y sí. A ver, cualquier agente de la autoridad, de cualquier policía, puede efectivamente detener a alguien que esté en busca de captura, sin ningún género de dudas. Luego, en el caso de la policía, existe un grupo que se fundó allá hace unos 5 o 6 años por iniciativa de la Unión Europea, que es el Grupo de Localización de Fugitivos. En el caso de la Policía Nacional y el Grupo de Uídos de la Justicia, en el caso de la Guardia Civil. Tienen su sede central en Madrid, bueno, cada poco están en los medios de comunicación, debido a la importancia de los fugitivos de carácter internacional, grandes criminales que detienen, pero cualquier comisaría, en cualquier comisaría local, provincial o de cualquier otro, incluso de distrito, o en cualquier cuartelillo de la Guardia Civil, o de la policía local o autonómica, pueden efectivamente detener a alguien que, sobre el que se haya decretado una búsqueda y captura u otra figura similar. ¿De la Interpol, de la Europol, de la que hablabas, Ricardo? Bueno, pues Interpol, hay que decir que Interpol no es un cuerpo. ¿Cuál es el modus operandi? ¿Cómo es el funcionamiento de...? Efectivamente. Bueno, Interpol no es un cuerpo. La gente cree que es un cuerpo de policía. No, es una función, igual que Europol. En todas, casi todos los países del mundo pertenecen a Interpol. De tal manera que la base de datos de Interpol es la más importante y las buscas y capturas que aparecen en Interpol pues son muy, muy, digamos, muy importantes, ¿verdad? Porque todos los países están obligados a ejecutarlas, ¿no? Bien, luego en el caso de Europol es lo mismo, pero de ámbito de la Unión Europea. Y sobre todo, hay que tener muy en cuenta también un cuerpo, que es el caso del FBI, los 10 más buscados del FBI, que son muy, muy, muy importantes, ¿verdad? Además de muy cinematográfico y muy literario. Sí, ahora te preguntarás sobre la realidad. Pero, bueno, los americanos en esto nos llevan algo de ventaja y antes de empezar la sección comentábamos el tema de los Marshall americanos que dependen del Ministerio de Justicia y fundamentalmente se dedicaban a buscar fugitivos. Incluso en Norteamérica hay una figura que es la del cazarrecompensas privado que puede efectivamente... O sea, del cazarrecompensas que todos tenemos en la memoria del Oeste, de las películas del Oeste. Esa figura, bueno... Actualizada existe, sí, sí, sí. Porque en Estados Unidos cuando alguien sale de prisión tiene que depositar una fianza. Si no tiene ese dinero se la deposita una agencia, un prestamista. Y entonces el prestamista tiene el derecho, si este hombre se fuga, de recuperar la fianza deteniendo y entregando al mal hecho. ¿Sólo en ese caso? ¿Como figura de buscadores... Particulares. Exactamente, de fugitivos. Pero los Marshalls son policías. ¿Son recompensados por el Estado? ¿Hay alguna figura en Estados Unidos así? Bueno, a verlo, sí. Como hemos dicho, los que buscan a fugitivos... Profesionales. ...particularmente, sí. Pero son particulares, efectivamente. Cobran la recompensa del prestamista, que ha pagado, digamos, esa fianza. Luego, el Ministerio de Justicia, bueno, lo que hay es el Ministerio de Justicia americano, tiene los Marshalls, que son policías, que se llaman así. Y esos se dedican fundamentalmente a detener fugitivos. La figura de fugitivos ha dado muchísimo cine y muchísima literatura. ¿Y cuánto hay de verdad, Ricardo? Y te lo he preguntado también en otras ocasiones, cuando hablábamos de CSI y de estas series de televisión, que cuánto hay de literatura, cuánto de cine y cuánto de realidad. Y en gran medida hay mucha realidad. Claro, lo que ocurre... En este tipo de investigaciones. En este caso. Sí, bueno, una película hay que concentrarla en una hora, en 40 minutos o una hora y media, ¿verdad? Y eso, pues como el caso de CSI, recuerdo que en el programa que hicimos aquí, acerca de policía científica, la inspectora de policía científica de la policía, decía, sí, es igual, pero, claro, no con tantas prisas, ¿verdad? Las cosas llevan su tiempo, ¿verdad? Eso de camina despacio para hacerlo con seguridad. En el caso de los fugitivos, bueno, estamos bastante influenciados por las películas norteamericanas acerca de los fugitivos. Yo, por mi edad, Cristina, recuerdo allá por el 60 años, en el 67 o un poco más, el famoso fugitivo Richard Kimball, ¿verdad? Que era, pues, un médico que huía por todo el mundo, acusado de un gran crimen que nunca había cometido, ¿no? Y luego, John Ford, pues, tuvo el fugitivo, que además creo que lo interpretó James Fonda. Y, bueno, la literatura sobre fugitivismo es, pues, realmente tremenda, ¿no? Es una figura que, además, si quien escribe la novela o rueda la película pone al fugitivo como un inocente que está perseguido por los malandrines, pues eso da un fin, da una cierta importancia a la figura del fugitivo. Pero la realidad luego es bien distinta, ¿eh? Quien está en busca y captura, por lo menos en España y en el resto de la Unión Europea, es por quien ha cometido un delito o otro tipo de crimen, ¿verdad? Eso es así. No se pone en busca y captura a alguien que sea inocente, o porque ya está condenado y se ha fugado de la prisión, o porque la policía le está investigando y hay sólidas... Y luego hay un plus en la condena, una vez que se le encuentra al fugitivo, por ese hecho, también delictivo, claro, de haberse fugado. Sí, sí, alguien que se ha fugado de la prisión. En España ahora ya nadie salta a un muro y se escapa de verdad de la cárcel, pero sí aprovechan permisos y fines de semana para no regresar y eso efectivamente dificulta su reinserción y además agrava la pena y naturalmente eso es un delito. Por tanto... Que no es lo mismo que un preso que tenga una... Bueno, en el caso de Isabel Pantoja y otros tantos a nivel mediático, bueno, que se les da un permiso carcelario y hay algunos delincuentes que aprovechan... Bueno, pero lo tenemos todos en la memoria que si lo veíamos más lejano o para más expertos, ahora lo tenemos en el día a día esto de los permisos carcelarios. Bueno, pero hay delincuentes que aprovechan en esos permisos para cometer delitos. Sí, perfecto. Y además dentro de nuestra comunidad todos los conocemos en Castilla y León. Aquí en Castilla y León tenemos el caso de Jaqueda Memoria de... Ha habido violadores que... La niña está... Cuando se les ha dado permiso... Donde el que la adaptó a la viola y la asesinó estaba de permiso. Un tal Tejero creo que se apellidaba y que fue puesto en libertad precisamente por la doctrina Paró sin haberse reinsertado y con todos los informes en contra. Así es. Estaba de permiso carcelario. Claro. En ese caso no son fugitivos es lo que quería traer a colación porque lo que han actuado aunque sea cometiendo delitos ha sido aprovechando un permiso. Es decir, no estaban dentro de lo que es la figura de... Del fugitivo penal. Del fugitivo penal. ¿Algo más, Ricardo? Pues decir que... Y no es corporativismo. En general, la policía española es la que más, como has dicho al inicio de la sección, fugitivos detiene porque es verdad que tenemos muchísimos debido... ¿Empleamos mayor personal? ¿Perdón? ¿Empleamos mayor personal que el resto de Europa debido a ese núcleo que también has explicado? No, no lo creo, no lo creo. Porque además ahora la investigación sobre los fugitivos ya no es como antes, ¿verdad? Hoy en día las nuevas tecnologías ayudan bastante, ¿no? Sí. Y por tanto, hay que decir una cosa interesante, Cristina, que es que para detener un fugitivo no hace falta tener ningún tipo de prueba ni acusar, ¿verdad? Ni ningún tipo de testigo puesto que pesa sobre él una orden de busca y captura. Bien, la informática eso lo ha facilitado bastante y, bueno, pues muchísimos fugitivos desde la propia oficina policial se ve que están en situación de busca y captura y se va a su domicilio o a su trabajo y se les detiene. Otros exigen unas investigaciones más arduas, ¿verdad? Y en algunos casos de criminales internacionales que forman parte de bandas digamos de crimen organizado hay que tener muchísimo cuidado y ahí, bueno, pues ya grupos especiales incluso luego, en fin, el GEO y demás toma al asalto esa casa por la peligrosidad de esos criminales, ¿no? Está claro, Ricardo Magas no hay crimen, perfecto. No, no lo hay ni debe haberlo. En tal caso, en fin, con cierto retraso pero al final los malos caen y los buenos deben ganar como es natural. Mira, eso sí que es lo mismo que ocurre en las películas o casi siempre. Esperemos que sea así. Que siempre ganen los buenos. Gracias. Es un placer, como siempre. Ricardo Magas nos vemos el próximo miércoles.